A ver chiquitines, chiquitines, todas estas tarjetas de Google Play se van a ir en estos días, así que si ustedes quieren una de estas tarjetitas, simplemente tienen que dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir este video con al menos 3 de sus amigos, así que chiquitines, pónganse bien truchas porque estas tarjetitas se van a estar yendo en estos videos, así que vean este video completito. ¡Hey! ¿Qué pasa si queréis un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante y sobre todo de los videos que a ustedes tanto les encantan, de sus secciones favoritas, 5 nuevos códigos para el día de hoy y literalmente chiquitines, esto es bastante sencillo lo que tienen que hacer, realmente chiquitines no cuesta mayor cosa, no cuesta absolutamente nada, realmente ahorita que me estoy poniendo a pensar, es bastante fácil, literalmente, es bastante fácil, literalmente. Así que chiquitines, pues literalmente, si ustedes quieren obtener el código del día de hoy, aquí abajita en la primera línea de la descripción, perdón, los 5 códigos del día de hoy, aquí abajita en la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar un link de una página, en esa página va a ser una página intermediaria y en esa página ustedes solo le tienen que dar click a la imagen, una vez ustedes le van a dar click a la imagen, tienen que hacer lo siguiente, aquí les va a decir, les gustaría obtener diamantes, le van a dar a que sí por favor y una vez le van a dar a que sí por favor, les van a estar llegando notificaciones cada vez que la página, publique un código, pero bueno, ustedes quieren los 5 códigos, primero que nada van a venir a este apartado, se van a quedar en este apartado unos 2 minutos, 3 minutos más o menos, aquí van a estar leyendo esta información, que está muy buena, quieren el primer código, pues literalmente van a subir y van a buscar el botón que dice más de Free Fire aquí, le van a dar un click, a la hora de darle un click, los dirige a esta otra página y en esta página van a encontrar 2 códigos, ok, ustedes van a bajar y aquí, yo no voy a bajar más porque ahí están los códigos y ahí abajito están los códigos, ok, ahí están los primeros 2 códigos, quieren los otros 3 códigos, pues literal, le van a dar click a Free Fire y más, a la hora de darle un click, los dirige a esta otra página, donde dirán ustedes, Willy, pero es el inicio, sí, pero es una página actualizada, entonces aquí van a encontrar un código, más abajito está el código, yo no les voy a mostrar nada más porque ahí estaría el código, quieren los otros 2 próximos códigos, van a venirse a la lupita que está aquí arriba, le van a dar un click, le van a poner el término Free Fire o van a buscar Free Fire, le van a dar click a la lupita y los va a dirigir a ese apartado donde hay un montón de información de Free Fire, ok, los otros 2 códigos están adentro de este apartado y adentro de este otro apartado, el que se llama a tan solo días de la nueva actualización de Free Fire y la forma más sencilla de conseguir nuevos diamantes en Free Fire, pues bien, ahí adentro van a estar esos 2 últimos códigos que faltan, así que chiquitines, vaya ya todo el mundo a esta página que está acá abajito en la primera línea de la descripción, es bastante fácil encontrarse todo esto, así que chiquitines, yo se los recomiendo sí o sí, vayan a esta página ya mismo, link acá abajito en la primera línea de la descripción, chiquitines, por mi parte eso sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye. ¡Suscríbete al canal!